Bésame, yo quiero sentir los labios besándonos una vez suavemente Bésame, yo quiero sentir los labios besándonos una vez suavemente Suave, 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 suave ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Gracias.